¡Hola a todos y bienvenidos a la aventura de Crecer Juntos! Hoy los quiero invitar a dos lugares llenos de magia, dos lugares a los que mi esposo y yo les pusimos todo el corazón, dos lugares hechos con mucho, pero mucho amor. Bienvenidos a las habitaciones de mis hijos, Matilde, Lorenzo y Luciano. Primero los voy a invitar a la habitación de Matilde, la princesa de la casa, la hermanita mayor. Y así se ve esta habitación, tal cual me la soñé para mi Mati, una habitación que le generara mucha tranquilidad, una habitación súper cálida, obviamente que tuviera todo lo que uno de niña quisiera tener. Y les voy a empezar a mostrar detalle por detalle. Lo primero que quiero que vean es esa cama, que aparentemente pareciera un sofá, se llama Day Bed. Y sí, la idea es que en el día esto sea un sofá y en la noche se convierta en una cama. Ya yo les voy a mostrar cómo. Y esa lencería que ustedes están viendo ahí, es una lencería que mandé a ser personalizada para ella. Esto lo puede mandar a hacer uno como uno quiera, del tamaño que quiera y combinando los colores que quiera. Eso es lo que me pareció fabuloso. Y bueno, de esta cama también quiero decirles que no solamente en la noche se convierte en una cama regular, común y corriente, sino que esa partecita que está ahí abajo es una cama nido. Eso quiere decir que se saca, ahí se puede quedar a dormir alguien. Lo que yo hago para que Matilde se acostumbre por las noches a dormir y no se caiga, que es el gran miedo de todas, es que saco esa cama nido. Cosa que si ella de repente se llega a caer, pues cae sobre el colchoncito que hay ahí abajo. Si subimos por acá, vemos esta pared súper especial. La pintamos Santiago y yo juntos y pusimos también todas esas estrellitas y una frase que fuera muy especial para ella. Y si giramos por acá, vamos a ver ese mueble que tiene esas estrellitas ahí que brillan, que también me parece que le da un toque mágico. Además, esas cortinas que son muy, pero muy delicadas. Ese mueble lo tengo desde que Matilde nació. Arriba unicornios porque nos fascinan, cosas especiales que nos han regalado. Trato de ponerlo todo en esas canastitas que creo que hace todo un poquito más especial. Si ustedes se agachan por acá, miren esta ternura de camita que nos hicieron en la tienda donde mandamos a hacer la lencería exactamente igual a la que Matilde tiene en su cama. Quiero mostrarles también ese aparatito blanco que ven allá del fondo. Eso es el sistema de calefacción que yo le tengo a mis hijos. Y es un sistema de calefacción buenísimo porque no es ese calor que le cae uno directamente en la cara, sino que calefacciona toda la habitación. Y uno lo va graduando con el celular según las horas o los días que uno quiere que esté prendido. Y si giramos por acá, abajo esa cocina que tanto nos gusta, la verdad es que Matilde disfruta muchísimo jugando en ella. Entonces bueno, se la dejé aquí como parte de sus juguetes. Volviendo por aquí encima, eso también es algo que le tengo a Mati desde que nació, que es una de las sueños. Por aquí sus libros favoritos. Y esto que lo mantuve en la habitación de juegos. Le tengo su banquito de su tamaño para que se pueda sentar a pintar con sus crayolas. Detallitos como estos sobre esta mesa que ya les voy a mostrar de lejos. Siempre protección para ella. Por aquí tengo el monitor y ese aparatito blanco que ven a la derecha que se llama White Noise. Que miren como suena. Y eso lo que ayuda es a que ella se relaje en la noche. Este mueble se los quiero mostrar porque me ha parecido supremamente útil. También lo mandé a hacer a la medida y con los colores que queríamos. Ese mueble entonces abajo como ven tiene esos cajoncitos. Y aquí arriba tiene estos canastos. Entonces es súper fácil tenerle ordenados todos sus juguetes. Para las que tanto me han preguntado por el orden de mi casa. Bueno, la clave es siempre tener cosas donde guardar. Subimos por acá y van a ver el televisor. Eso la verdad es que todavía no lo usamos mucho. Pero pues Mati pronto seguramente se querrá acostar ahí en su cama a verlo. Entonces de una vez se lo puse. Aquí arriba para adornar ese espacio que me quedaba como en blanco le pusimos esos banderines. Y hacia el lado derecho este unicornio rosado hermosísimo con marco. Y ahí abajo su canasto de ropa sucia. Si damos la vuelta por acá de este pedazo me falta mostrarles este tapete o alfombra tan divina. Estos son pelitos blancos suaves, deliciosos. Y si levanto por allá entonces vamos a ver los closets. A ver qué tan organizadas están el día de hoy. Entonces aquí los pueden ver. Realmente sí. Para mí sí es muy pero muy importante el orden en las cosas. Yo creo que según uno tenga organizado todo y los hijos crezcan viéndolo uno de esta manera pues así mismo van a ser. La clave de todo esto es que he enseñado a Matilde a que ella misma lo que desordene sea la persona que venga y arregle pues lo que sea que tenga que arreglar. Por aquí así se ve la parte de los zapatos. Y si nos movemos por acá. Aquí está todo lo que tengo colgado, guardado y reservas de pañales. Adivinen para quiénes. Bienvenidos a la habitación de los mellizos Lorenzo y Luciano. ¡Tarán! Aquí está. Aquí está la habitación de estos dos chiquitines. Y ustedes no saben la emoción que me da de por fin ver este espacio ya terminado. De verdad que le pusimos mucho, mucho amor a esto. Pronto, muy pronto. De esta pancita pasará cada uno aquí a sus cunitas. Entonces vengan para ver los detalles. Ay, ¿por dónde empezar? Si es que cada detalle me fascina. Esto es un papel de colgadura. Ya ustedes saben que a mí me fascinan y creo que le dan un toque muy cálido a todos los espacios. Yo quería que hubiese unos cuantos animalitos en su habitación. Entonces miren estos tan hermosos. Estos fueron pintados a mano. Allá en el fondo de nuevo una cámara para poder verlos todo el tiempo. Cortinas azulitas que contrastarán con este gris que va a ser aquí mi silla de lactancia. Esa ovejita también es reciclada del cuarto de Matilde pero ahora les queda perfecto a ellos. Y este tipi por acá. Ay, a mí me fascinan estas cosas. Yo creo que decoran muy muy bonito. Y realmente cuando los niños estén más grandes pues ahí van a gozar. Aquí les voy a poner unos cojines muy lindos. Mientras tanto puse ese baúl ahí que está lleno de muñequitos para ellos. Si doy la vuelta por acá. Aquí pueden ver mucho mejor el calentador que también hay en el cuarto de Matilde. Aquí en Bogotá hace muchísimo frío y lo último que quiero es que ellos no estén cómodos por la temperatura. Una caneca de pañales que les confieso que con Matilde no tuve. Pero ahorita creo que va a ser ultra necesaria. Por aquí está el cambiador con un forrito muy suavecito. Esta almohadita que siempre me gusta tenerles ahí para que pongan su cabecita y estén un poco más cómodos. Y aquí poquito a poco les he ido organizando en estas canasticas todo lo que vamos a necesitar. Entonces aquí estos pañales ultra mini. Miren este tamaño. Bellezas. Por aquí algunas cositas de aseo que si ustedes quieren más adelante también les muestro. Este conejo que muchas de ustedes que me han seguido desde hace tiempo saben perfectamente la historia de él. Además es personaje importantísimo de los videos de la aventura de Crecer Juntos. Esta alfombra tengo que decirles que yo la busqué y la busqué y la busqué. Quería que fuera algo sobrio para que le ayudara a contrastar con todos estos colores. Pero que aún así pues tuviera esos mismos tonos. Y bueno subamos por aquí por las cunas. Yo no sé si se alcance a ver bien todos los detalles que yo quiero mostrarles. Miren de la lencería que también fui bastante rigurosa escogiéndola, eligiéndola. Quería que fueran tonos masculinos de bebé pero que aún así no fueran tan tan azulitas y que me contrastaran perfecto la una con la otra. Las dos cunas las hice exactamente igual. Yo tenía la opción de hacerlas distintas pero la verdad creo que eso que es algo que van a compartir todos los días. Y me parecía que era importantísimo que estuvieran igualitas. Entonces les voy a mostrar aquí la de Luciano porque la de Lorenzo está exactamente igual. Aquí tengo estos peluchitos. Para mí son lo más hermoso del mundo. Y esto es un kipi que me gusta ponerles siempre desde que están recién nacidos. Esto la idea es que coge el olor aquí de la mamá. Y cuando ellos se arrunchan solitos pues ahí se sienten mucho más acompañados. Voy a ponerlos por acá mientras les muestro. Esta cuna se ve bastante abullonada ahí donde la ven porque los bebés van a nacer chiquitos. Entonces pues les tengo aquí bastantes cositas. Pero miren esto. Son unas bolsitas para dormir que los van a tener bien calientes. Dependiendo de la temperatura del día. Esto es una cama nido. Incluso aquí dormirán juntitos los primeros días. Los dos van a caber perfecto. Y así se ve la lencería. Realmente digamos que así es que va la cuna. Una vez ya ellos crezcan un poquito. Así se ve desde arriba. Y les voy a mostrar por aquí más detallitos. Esto tiene estos colores. También es lencería que mandé a hacer personalizada para ellos. Yo misma elegí las telas. Y me encantan los bordados. Entonces le hicimos esos circulitos y esas estrellitas aquí al bumper. Que como saben únicamente es decorativo. Cojines que me parece que adornan hermosísimo cada cosa. Quería que cada uno tuviera su nombre. Todas estas cosas se retiran cuando ellos vayan a dormir. Y qué tal estos cojincitos también que fueron un regalo muy especial de una mamá emprendedora. Entonces realmente sin tanta cosa así es que se debería ver la cuna. Una vez ellos ya crezcan un poquito. Y por último les voy a mostrar el closet de estos principitos azules. Les advierto que parece que fuera a vender ropa. Por allá arriba puse las cosas para más grandecitos. O cosas que no uso tanto como esas cobijas más pesadas. Toallas. Todo está organizado por tallas para ambos. Por aquí guardo las cosas de más chiquitos. Todas estas prendas básicas que a mí no me pueden faltar. Medias y cositas marcadas para cada uno. Ay, miren esto. Todo para ellos por dos, por supuesto. Por aquí pijamas a la venta. A la venta, mentira. Y por aquí guardo todas estas muselinas. Y nuestra parte favorita. Mentira, la parte favorita de la mamá. Los zapatos. Aquí tenemos una buena cantidad que nos va a durar un buen tiempo. Y si nos movemos por acá, esta parte del closet. Tengo arriba colección de pañales que aparecen un montón. Pero se van a ir en un segundo. Todo aquí organizado por tallitas. Cosas un poco más grandes que se van a demorar en usar. Trato de que todo esté como bien perfectamente impecable. Y aquí abajo un poco más de bodega. Realmente yo veo y veo y vuelvo a ver estas habitaciones. Y siento que quedaron tal cual lo soñé. Tal cual me hubiera encantado. A mí si hubiera sido un bebé. Espacios tranquilos. Pero sobre todo espacios llenos, llenos de amor. Espero que les haya gustado mucho este video. Y yo aprovecho y me despido de estos videos de la aventura de crecer juntos. Mientras tengo panza. Porque pronto, después del parto, ya con Lorenzo y con Luciano en los brazos. Habrá mucho más contenido para todos ustedes. Así que los invito a que estén muy pendientes de todo lo que va a pasar aquí en este canal. Los vemos en un próximo video. Chao, chao.